Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, como sabemos va a salir a subasta el Mercedes 500 año 1991 del actor Mr. Bean y bueno, el actor de Mr. Bean y bueno, como sabemos el actor británico, el comediante británico Rowan Edkinson que es conocido popularmente por desarrollar, por crear y personificar al personaje más torpe del mundo goza de cierta reputación en el mundo automotriz y en su colección privada tiene modelos bien interesantes como este clase E que ahora se está presentando y que fue puesto a punto por Porsche y bueno, y ahora a continuación vamos a hablar de este auto bueno, los personajes interpretados por los actores suelen crear una imagen y personalidad equivocadas con la que solemos identificarnos cuando vemos su nombre en alguna parte bueno, sin embargo en la vida real todo es distinto, todo es diferente y alguien que puede parecer tonto y estúpido es en realidad todo lo contrario bueno, además de ser amante de los autos y alguien respetado en el sector estamos hablando de Rowan Edkinson es decir, en el mundo de la fantasía Mr. Bean y bueno como sabemos este británico ha sido noticia en varias ocasiones por mostrar algunos de los ejemplares que forman parte de su colección privada de automóviles siendo el más destacado de todos un McLaren F1 del que vendió hace unos años por nada menos que de 10 millones de euros yo creo algo así como yo creo algo así como 15 millones de pesos chilenos y bueno junto a su presencia en determinados eventos del mundo motor y alguna que otra prueba sobre circuitos Edkinson colabora con la publicación inglesa Car Magazine en la cual suele aparecer con un modelo alemán que ahora es noticia bueno estamos hablando de este Mercedes 500C de 1991 un ejemplar que puede parecer un simple sedán firmado por la automotriz de la triple estrella pero que en realidad es todo un lobo con piel de cordero decimos esto porque debajo de su capó no se oculta un motor de 4 cilindros diésel ni siquiera uno que sea con 6 en línea sino todo un motor atmosférico V8 de gasolina de 5 litros de cilindrada esto significa que en pedal de derecho hay disponibles unos precisamente 326 caballos fuerza y 480 de par máximo bueno suficiente para como para alcanzar los 100 kilómetros por hora en apenas 5,5 segundos de hecho no podemos pasar por alto un chasis que fue puesto a punto por la marca Porsche para que pudiera ser completamente perfecto de este motor el heredero del SL y bueno si hablamos de la lista propietario del clase E tenemos que decir que hay varias tenemos que decir varias cosas al respecto y es que pasó por las manos del propio Edkinson hasta en dos ocasiones bueno la primera cita entre ambos se produjo cuando el inglés decidió comprar lo nuevo del concesionario manteniendo una relación que se prolongó durante los cuatro años siguientes momento en el que fue vendido su segundo dueño este lo tuvo en sus manos durante un largo periodo de tiempo hasta que en 2017 optó por venderlo entrando en escena de nuevo el actor inglés que volvió a adquirir el auto con un total de 310.600 kilómetros registrados en el cuenta kilómetros y un completo historial de mantenimiento disponible el auto va a ser subastado el próximo día 25 de mayo en Reino Unido en el centro de exhibiciones The World Wish por las personas de Classic Car Auctions y bueno con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao